Para mañana, yo pongo el gin y ustedes traigan los pepinos. Perfecto. Ayer en el Bailando 2023 estuvo el bailarín Joel Ledesma entre el público y Moria le propuso a Sol 1, una chica trans, como pareja de baile. Y Tinelli, al referirse a ella, dijo, la que viene con regalo. ¿Y quién es la chica para él? Marcelo, para mí la chica para él es la chica Sol 1 que ha sido policía igual que él. Ah, mira. Esa viene con regalo. Las dos chicas trans, Sol 1 y Sol 2, suelen jugar con Tinelli y generar situaciones graciosas. Y ya había sido acusado de hacer un chiste transfóbico una vez que las invitó a tomar un gin tonic. Una de ellas dijo que también le gustaba con pepino como a él. Y Tinelli respondió, yo pongo el gin y vos pones el pepino. Y encima me gusta el gin con pepino como a vos. Ay, Dios, Dios. Yo pongo el gin, yo pongo el gin y vos... Para mañana, yo pongo el gin y ustedes traigan los pepinos. Perfecto. Bueno, estas son cosas que suelen pasar en el programa y siempre fue bastante criticado. Así que esto no me sorprende. Y a vos, ¿qué te pareció lo que pasó? Nos vemos, suscríbete y mira mis videos.